B-Q-R-S-T-U-B-W-X-Y-Z-A-A-A ¡Bien, Cosmo! ¡Ahora vamos a aprender los vocales! Es algo diferente, ¿estás listo? A-E-I-O-U Con M es M-A-M-E-M-I-M-O-MU Con P es P-B-B-I-M-U Con Z es Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z ¡Quién! A-E-I-O-U Con M es Ma, me, mi, mo, mu Te, es, pa, te, pi, po, pu Concentra, des, a, se, si, so, su ¡Y si, cosmo! ¡Existe muy buen trabajo!